Buenas tardes, mi nombre es Carlos Marrero, les puedo comentar que la liga que tiene ahorita Silca, está muy buena, en conjunto con el estadio de Casablanca, han tenido mucha mejoría. El campeonato Inter Empresa ha evolucionado mucho, muchas empresas ya se están acoplando a los deportes, tanto como el básquet o la criolla, el softball. Mi posición en particular, soy queche, soy receptor del equipo de las paridas nacionales de cemento, y la verdad, me gusta mucho, me gusta mucho el ambiente, todo, la seguridad, y la verdad que el campeonato ha evolucionado mucho, invito a todos a que vengan a participar en el estadio de Circa, bueno, hasta ahorita está en conjunto con Casa de Texas, con el estadio de Casablanca, y también hay campeonato de mujeres. Buenas tardes, Silvia, Colón, Caledera, Compuidad Hockey, y los animales, con los deportes ya hoy, pero un poquito de tiempo, con el equipo más fuerte muy lindo, y la verdad es que ya tenemos la victoria hoy. Los personajes llegaba a este momento, porque estaban jugando el personaje aquí, y eso es que la simple, tenemos que la gente a todos los que nos ha agradecido, y la gente a las empresas, así que se va a dejar de hacer una película en el país, y estamos aquí, tratando de atacar, y campeonato, y esperando con el equipo de la actitud, y estamos borrando los juegos para la final. ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video!